Vamos a hacerle la racha, ¿eh? Vamos a sacar el UAV o la nuque, ¿verdad? El MVP, el MVP. ¡Hostia! ¿Ve por aquí? ¿Ve por ahí? ¿Ve por ahí? O sea, no te veo, pero ve por ahí. Ni como tú y yo. ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡C***, tío! ¡Qué susto! Es que tú te querías que yo me había metido por arriba y me había metido por abajo. Y yo qué susto me he pegado, y yo. Venga, va a tu casa. Todo resentido, ¿verdad? Acaba de tu casa. ¡Ah! 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 ¡Hostia! ¡Hace otro clip, tío! ¡Ah! Venga, ya estás. ¡Ya! ¡Ya! ¡Tengo el ordenador! ¡Ah! Aunque el otro día hice porque me fui para Málaga y un píxel. ¡Para Málaga y un píxel! ¡Joder! ¡Al fin, tío! Te he dado en el dedo chiquito del pie. No, pero a ver si me entiende que yo, en plan, yo hablo y se nota que tengo acento malagueño, ¿eh? Sí, sí. Yo igual, creo. Bueno, yo no sé cómo tú me ves el acento en los doblajes. A ti menos. Pero a mí, es una forma que, en plan, dices, coño. Este, este es de Málaga porque como no sé así, este, vamos. ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡Tararatu! ¡Pero, niño, eso que ha sido! ¡Pobre, estás en Ucrania! ¡Pero, I don't have a mil día! ¡Dale! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah! ¡No estoy muy tonto! ¡Joder! Tengo la puntería en el orto, hermano. ¡Brother, brother! Optimus, Optimus, sube tal camión. Eso, eso, eso suena un poco mal porque Optimus es un camión ya. ¡Optimus! Bien, Optimus. ¡Tengo la Scar! 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 ¡Perfecto! A eso nos la voy a hacer click. ¡Lo que hay tres, ¿sabes? ¡Pues mira! ¡Ahora sí! Es que, no, si me lo dijo un amigo que me invita a su casa igual al más, me dijo, Raúl, estás en tu Prime, ¿eh? Y yo, es total, ¿sabes? ¡Cáme de sí, bro! Total. ¡Total, brother! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Guapza! ¡Me he jugado! ¡Aaah! 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 ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Qué mierda! Parkour Optimus. ¡Parkour Optimus! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Aaah! ¿A cuánta vida estás, tío? No te la voy a decir. ¡Míjate! ¡Que no tengo pico! ¡No tengo pico! ¡Pero dame un besito! ¡Vamos a darle un piquito! ¡Anda! ¡Y yo! ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Mira, dais! ¡Primo Optimus, déjame! ¡Ja, ja, ja! ¡Estaba timidado! ¡Primo Optimus! ¡Le mete la flecha, ve! ¡Cuando cae! ¡Cuando cae! ¡Cuando cae! ¡Cuando cae! ¡Cuando cae! ¡Cuando cae! ¡Me va a ser tarde! ¡Es cuando empieza! ¡Es cuando empieza a caer! ¡Cuando empieza a caer! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y yo me ha ganado!